Sabina Corso y el conjunto musical Si no te tengo preferiría la muerte Para no verte viviré en brazos ayer Si ya te casaste ya debes de ocultarte Si ya te alejaste deja de pensar en mí Yo no te maldigo a mamarla seas feliz El amor que yo te di quedará como un recuerdo Saludamos a Celso y Dina Corso Y también a la señora Teresa Zorrilla Roca De Mariscal Lucidiaga Llama Te casaste por el dinero, esto ya me he enterado Tu amor que has vencido eso no te durará Me buscarás llorando para eso ya no estaré Aunque llores sangre yo ya no regresaré Me buscarás llorando para eso ya no estaré Aunque llores sangre yo ya no regresaré Te buscarás llorando para eso ya no estaré Aunque llores sangre yo ya no regresaré Vamos Manuel Toscano con esta guitarra cajamarquilla Y por supuesto para seguir bailando y gozando En las canciones de Sabina Corso Son las canciones hecha inspiración en la voz de Sabina Corso Y para toda la familia Pampa Chaclina y Gallina Peruana Arriba nuestra música peruana Eso, goza la vida Si, los chelitas pa ¡Adiós! 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 Gracias.